Grabando, comenzamos en 3, 2, 1... La primera vez que veo el... Una hueita del programa ¿El cosito grabador? Sí, nunca lo había visto ¿Quién saluda? ¿Qué salud te saluda? Bueno, hola, hola Te saluda la vez pasada, Tron Hola chavales, ahí saluda a uno, apurada en todo el día muy bien Tron con grasa Buenas, buenas chavales, aquí estamos en un nuevo podcast Un par de espectadores Un par de espectadores Aquí hablando su servidora, la señora Carpeta Junto a un tal Michael Tal Michael con Drauker Drauker 11 Sí, era por eso tenía el 11 Es que no, pero siempre pienso eso y siempre me dicen lo mismo, pero no es por eso Es por el matador Sara ¿Por qué? Por el matador Sara No, aprovecho de contarle Era mi favor favorito de los chicos, tenía los Y usaba los 11 para todos Ah Por eso no, yo era la casa perfecta, lo he hecho entonces Sí, va a seguir con la larga de chichet Bueno, último capítulo Acuérdate de no meter bullas y no samarrear la mesa, por eso es que a perder el micro Es que no sé, pero no En realidad me acuerdo que estabas diciendo no sé qué cuestiones Con el lápiz, con el lápiz, con el lápiz, con el lápiz, pero no se puede dejar así ¿Verdad? ¿Tú ya tenías el lápiz? Sí, bruto No sé dónde, pero sé que lo tengo Pregúntale a mi escritorio Bueno, último capítulo Último capítulo, ¿verdad? Yo se enoja ¿Temporada inicial? Sí, conchas De este último tempote Variado Primera temporada ¿Verdad? ¿Habrá segunda? Sí, si habrá segunda ¿Habrá segunda? Yo tengo una propuesta ¿Cuál es su propuesta? Que el primer capítulo de la segunda temporada Ya Sea el número 2 de lo que vamos a hablar hoy Ah, confirmado, 100% de la segunda temporada De hecho yo tengo verdad pensada que podríamos hacer Ya, pero perfecto, no hay problema Me gusta la artesina Te voy a proponer la lista Ya, sí, me gusta la artesina y no me quedo Así que... ¿Nadie más puedo hablar de esto? ¿Ah? ¿Con nadie más puedo hablar de esto? ¡Qué triste! Oye, hablando de eso he recibido buenas críticas ¿En serio? Yo no me he metido nada No he visto qué pasa en el podcast No, no, no lo he visto porque casi nunca me comentan Pero... Ah, te lo he hablado, te lo he escuchado Sí, personas que lo han escuchado También me han dicho así como... Ah, sí, está buena, buena onda de amigos Pero me han dicho no, me cae la risa Me contaron hasta ciertas partes Y que mira qué buena Sí, sí Y que buena Sí, que muchas gracias a nuestros radios escuchas Así que se cancela Oh Se acabó Muchas gracias Por falta de dinero Por tomar juguitos más en... Claro En potes plásticas Claro El tío Draugger Agradecido a la señorita peruana que lo atendió Sí ¿Sabes que interrumpió su trabajo? Pues llegué y sabían 3 personas 10 peruanas Y... Por el paréntesis Compré los juguitos en el resto de las peruanas Sí, pues... Y entré nomás pues y dije como que muy... Sentado en los bolsos con un bolso y la mano Dejé, vamos a trabajar ahí o vamos a hacer el delivery Y pensé... Y me pregunté, oye, los juguitos, sí, mira esto Y como de la láser Y digo, esperemos un poquito Y le dije, sí, tranquilo Y yo digo así como, perdón Y dije, no, está bien Y ahí caché que la clienta Una clienta estaba comprando Y la está interrumpiendo todo el rato Así como, me carga la gente Interrumpe a otros clientes Y hoy día fui eso Sin querer queriendo ¡Qué felita es! ¿Verdad? Porque después salieron unas chicas dentro Sí, pues Sí, se las cante Una chica, sí Unas chicas Tienen como bonetitas Ah, no sé, para mí es un del más joven Yo creo que para partir Pucha, no se puede poner la canción Yo quería ponerla en el YouTube Pero no puedo, porque el YouTube está tirando a tu tele Y diría, ¿qué sonar a él? ¡Sí! ¡Hálo tú, pues! ¡Hálo usted mismo! Sí, pues bueno Puedo partir claramente hablando de Bueno, si el que está leyendo O bedroom, eh, lo llevé el nombre, en verdad Sí, sí, lo che, pero me he hecho suspenso Canté por la canción nueva ¿Qué harías de un dinosaurio? No sabría de un dinosaurio ¡LOOO'! No sabría qué hacer, bué ¿Cómo es un tercer lado? No sé ¡Me han encachado el meme del Carnotauro! ¿Cuál meme? Salió, este año, en 2022 Salió un documental de dinosaurio el ultimo, el mas avanzado con toda la tecnología supe pero no lo he visto era de apple tv asi que lo vi lo vi hace poco está haciendo canje lo vi hace poco honrando la bandera porque? siempre anduve pirata ahi esta mi bandera pirata no la podia poner porque el vito dijo que era fea asi que ahi esta enrolladita pero en algun dia la voy a poner en algún lado mi bandera pirata tamaño yumbo para grabar ya pues el caso que estaba viendo el documental y salio un meme ahi con el agua de los carnotauros ya que resulta que los carnotauros tenian como unos brazos parecidos a los de los tiranosaurios que son chiquititos pero por debajo de los brazos tenian una guaita azul como el azul de la pared ya y las guaitas ocupaban como los brazos supuestamente para cortejar a las hembras y decían como unos paglos de reina loco asi y salio un meme porque si te cuento el meme no va a ser chistoso que veras un brazidito pero solo te diré que es muy pelito voy a buscar el meme tengo que reinar pero que meme sin contexto del doble de risa lo puedo reinar como reinar perdon perdon pero eso ya me introduzca la historia oh se me había apagado el serio oh mira bueno vamos a partir claramente hablando de welcome y gracias por y que fue saber estaba cagando el tercero hola la bebe oh se me duele la tapita puede romper la cosa pobre y pide la tapita sin lápias ay yo saque todo para escribir el detector de dinosaurios para escribir el detector de dinosaurios si esta bien lo tenemos aqui bien inclusivo ah no vengo con cosas pero que saca el parmesano de atrás es parte del señuelo se comerá el parmesano se comerá el parmesano se le dejaba el parmesano y lo atrapamos resulta que soy vegana pero te la sabe seguir la referencia no te habíamos vamos a partir hablando de yurasinpan que la vi hace como 12 o 13 años la ultima vez rellene amigo habia una vez un argentino un peruano un boliviano un húmedo un chileno un gangoso un gallego un sordo un negro un borracho tu querias musica yo te tengo la musica nooo nooo parece un tecno parece un tecno oye es ir con las manitas dinosaurios mirala tenia el cajito me gustan esas cajitas como los haran no se se supone que quedan mas esta formulating la mano toda velocidad la clave este fue le dice el regalito al billetes la vez le regaló esta cajita uy que lindo que va a ser sanitarlo aquí nota sentimental mi relación se basa yurasigpan uy que bonito mi relación nació gracias a yurasigpan Me gusta mucho ese color, es como rosa, fucsia, ¿qué color es? Es como fucsia No importa ese color Las cosas como neón de esas Prendí con el teléfono pero no quiere funcionar, ¿verdad? Está más fucuido que la cresta Yo voy a la versión un plato Ahí funciona, ¿eh? Voy a la versión un plato Ah, claro, capaz que Youtube no se muere tice ver esa hueá No se muere tice como que me dieron plata los hueones Youtube sabe plata Por eso te diría el chiste así Que no van a maldizarse un poco Pero la versión de la gente global Pero bueno Basta de desplayarnos tanto Mira, mundo que sobra El... Yo hace par la vi hace como 12 años, po Entonces la había visto en España la última vez Yo diría que más, la verdad Pero, ay, hasta ahora no la habí visto hace todo el tiempo No, las tres la he visto completa Pero la última es la vez No, no, pero por eso hasta ahora no Yo no la veo hace 6 meses y ya siento que la tengo que ver el título Cuando dibujaste muchos dinosauritos en un cuaderno Están muy bonitos Pero eso no fue porque yo era sin par Pero fueron muy bonitos Ehm... A puros pedazos que vi en la técnica que nunca había tenido Tampoco me quedaba... Oh no, qué riendo Eso fue el momi Un dibujito de vuelta para todos los que... Pobre sí, tú estás llorando El carnotauro triste Y entonces... Meh, no me acuerdo de las referencias O sea, si lo... Sigo... Si lo... Pobre sí Lo estaba relozando Bueno, para la gente que no ve porque no creo que ponga esto Muy bien Voy a... ¿Cómo se ve? El... El tiranosaurio abrazando al carnotauro ¿Y le da la vara para abrazarla? No sé ¿Y esos cuellos gordos? No sé Pero bueno, qué rarozando Entonces... Meh, no me acuerdo de referencia en español Más que si los medios Sí, bueno que... Ya... Pero no... Y ahora que la volví a ver en inglés No vamos a estar compatibles Entendí la referencia pero... Muy tarde ¿Por la cara chica? ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, yo ayer tenía una reunión ¿Quién nos fui a la reunión? ¿Un reunión de qué tenías? No, no, una reunión de hecho ¿Ya pagaron? Me iba a juntar con una amiga Oh... Lo siento Jajaja Bueno, en mi defensa ya tampoco se acuerda Si vos habías dicho algo Otro día está esperándote Y se le acabó la señal No importa La Claudia va a llegar Una amiga se fue a Canadá Y siempre teníamos La primera semana del mes Teníamos una cuenta Ya... Y... La hemos ido postergando Porque ella estaba malo Porque yo estaba mal, ¿cachai? Y habíamos quedado Y que ayer iba a ser la reunión Y ninguna de las dos acordó Pero se fue a Canadá ¿O se va a ir a Canadá? Se fue a Canadá Por eso ahora la cuenta Ah... Ya... Entonces nos dejaste pagando Pero igual... Al menos que... O sea pobre y fancibe No, pero acá... No sé cómo es Canadá Por la noche interna allá Sí... Hacen marmotas correr por allá Sí... Hacen girar la ruedita Las marmotas Sí... Ya... 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 Ya perdón Es que me dio el... Me dio el bajón de... ¡Ey! Que vergüenza Que vergüenza Sí... Pero fue la misma Que gente no está ahí Ni con colectar talleres ¿Cierto? No... En mi defensa Ayer estaba con gripe Muriéndome en cámara Así que por eso No me acordé ¿Funciona el detector? ¡Ah! ¡Si funciona! ¡Mira! Pero se estáis echando En los oídos de las personas Ya, en algún momento Va a volver Y volvió el hambre Pero funciona Entonces me dejó Me acordé la referencia Y ayer dije La voy a ver pero a ver en inglés Porque... Que debo admitir Que llegué hasta la hora... 40 No era terminó No era terminó Miren, no he hizo tantanía No he hecho tantanía No he hecho tantanía Yo leí el libro completo Me entrapeí en la película Y dije... Me acuerdo de todo Me acordaba de todo Menos las frases exaltas No se acuerda bien Pero... 463... 3... Páginas creo que son Ya... Completas Y como... Y segunda vez que lo leo Ya es como... Me he leído Ya, pero yo empecé ayer a ver Ya, pero la película ¿Cuánto se me dura? La empecé ayer a las 2 de la noche ¿Cuánto dura se ve? 2 horas 6 según HBO Max Oye... Mira po... Chink chink Ché Habría podido así... Mi idea era venirme la viéndola en la micro Y ahí iba a ser como... Miren... Para que vean... El cariño le pone el podcast po... Y yo teniendo que leer el libro de un mes El 4 pues de las 6 películas diría que es lejos la que... 5 películas que... Para este podcast... Es lejos la que más me... Me gusta ¿Eso 6? ¿5 de la película? ¿No? No hicimos 6... Hicimos 5 ¡Ah! del podcast! Sí, po... No, no... No... No cuenta po... Lo trae nomás Pero bueno... Falta hablando usted del... Michael... 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 No... Era médico... El doctor de dinosaurio... El doctor de dinosaurio... El pecado... ¿No? Imagina... Le dure la patita con el martillo... A ver... A ver... A ver... Pshuuu... Aproveche el chiste largado de Michael... Pa... Pa ver si que... Si efectivamente... Michael... Yo por historia completa... Murió en... 2008... El autor... Y no mueré... No mueré... No mueré... Ya... Ya... ¿Tiene doctor? No sé... Si era tan viejo... Me dio... Me dio... Me dio... Me dio... Tremendo bien... Pero eso era... Doctor Po... Cachai... Y... Casi todo lo que escribía era de medicina... De hecho escribía libros así como... Como capítulos de Doctor House... Mmm... Y... El... El... El tipo terminó siendo divulgador científico al final... Así como los de youtube ahora... Ya era escritor de joven entre comillas... Si po... Publicada porque ya había... No pero... No ejercían la medicina pues... Después se dedicó al cine... Se dedicó como a... A co-producir cosas del cine... O a escribir guiones... O a... A escribir sus libros... Y que le... ¿Qué guion hizo que no fuera de Jurassic? Pues de la un caballo... Ah ya... Ahí tú... Es estúpido... No, no... Por eso es del escritor... ¿Qué guion había de Jurassic? No sé... Porque yo solo lo vi y yo era sin parque Ah, el serio, yo que iba a hacerse la vida Tiene un Emmy o mejor serie de ficción Ficción, perdón, por Air ¿Por cuál? ¿Por el Emmy's Arrow? No, no, Air E-R Pronunciado I-A-R ¿Me llaman un Emmy? Por Emergency Room Mejor Desarrollo Técnico del Parque Jurásico El Canon Oscar Y en Literatura Tiene el premio Edgar Allan Poe Sí, tenía el premio Victor Hugo No voy a ser Ya, pero con notado escritura Jurassic Park Carrera deportiva o baloncesto también No, 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 no Según la hacía todas, era muy... Los Tironosaurios no deberían estar baloncesto Pare, cortala, no vamos a avanzar nunca Oigo, los dinosaurios ¿Qué te pasa? Me lo dices que el que vive Jurassic Park En inglés, pasó la referencia en inglés What the fuck, tío Lo bueno la wey La disfruté mucho en inglés la verdad sinceramente Sí, sí, fue en inglés Pero uno ya la vio cuando el chico en español latino Sí, no, la puso muera en la piel Nunca la he visto en inglés Sí, la dije nada y nunca Y bueno, el amigo del Salud, no sé si no No, no, no todo el agua Y tiene todas las pastillas, o sea la frambuesa Ah, sí, frambuesa Que ese frambuesa Tienen las semijas para grabar La frambuesa Y la frambuesa ¿Y el amigo tiene esa película? O algo que caché Lo que aché que este tipo propuso la película a varias... ¿Cómo se llama esta? Productos No, estudios Esa es la bólica, sí ¿Ya? A Universal, a... Otra wea acerca de Universal ¿Columbia, por si? Sí, ¿tú lo acuerdas? Páramos No, perdón, sí, Páramos también Y... Todas estas te las digo Oh, ya está, weán Y proponían diferentes directores No me acuerdo, ¿cuál propuso a... A Timbalt, o a Timbalt ¡Oh, qué horror! Los estiradores con ojeras, weán Sí Como estos sabros góticos ¡Claro! Y los velociraptores filosóficos Oh, qué horror ¿Ya? Con Johnny Depp comiéndosela Ah, ya, ya Y con la esposa haciendo algún papel Y el tipo de film así del film Porque le gustaban el film y aparte supuestamente nada Mmm, brígido Y ahí también dentro de las condiciones Que el loco debía hacer parte del... Me dijo No, yo no me quejaba Ah, está bien, pero después en una... O sea, me estoy echando la opera Joder, ¿cachai? Acopla y explota el oído de la guitarra Y dale con que esa huella Ya, sigue Qué poco profesional Me he caído mal Yo te hago comentarios productivos De cómo se echa perdón el micrófono No va a ser caso No, no, no Y... Hoy te estabas hablando de comentarios importantes Pero me estás molestando Que acoplamos los oídos de los productores Yo estaba fomentando... De los productores Mira, aquí no me estás escuchando Yo estaba fomentando que pusieran la música Y te estaba alentando Sí, 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 sí Y eso me escogió al... No sé qué... ¿Qué estudio hizo esta huella? Me escogió porque estaba... ¿Te voy a hacer? Ah, ya Te escogió porque estaba en Steven Spielberg Y lo dejaron haciendo como parte del guión también Y como co-producto entre comillas Co-dirigiéndolo más que nada Por eso me sorprendió Porque yo no sabía que esto tenía en los libros Cuando me hiciste bullying la otra vez Es que no todos saben, por favor Pero cuando dijeron Lito ¡Oh, mira Lito! ¡Me tía huevo novio! No tenía idea No, y se supone que no pasó así Estoy... Ya, por eso se supone que no pasó así Y yo tenía idea Y dije... ¡Mira! Totalmente... Bueno, y dijiste que era bien diferente Y la hueván varias cosas Y me sorprendí Siento que Lovicuar está ahí metido en la producción Sí, de hecho Yo no entiendo por qué escogieron tanto también Igual entiendo que como eran amigos Me imagino fácilmente a los dos buones Hablando así como... Como Michael Crimson Diciéndole así como... Ya no, mira aquí en esta parte El Tiranosaurio está abajo Una cascada Y todos se caen de la cascada Y se los va a comer ¿Y eso pasó? Y el Spielberg dijo así como... Igual es como cara tu escena Como que creo que no nos va a alcanzar el presupuesto Puede ser pues Como... No, mejor no hagamos una cascada Mejor pongamos el Tiranosaurio una pura vez Que la escena del principio y ya De hecho de los datos random que vi El dinosaurito que hace el... Que tira el... ¿Sí? El Dinosauros Ay no, si él no está hablando de dinosaurios Uno no sabe nada Uno es un ignorante El escupita de dinosaurios Sí Inventado entre los dos Sí, pues De hecho está basado en un... Ah... Datos de... Expuncionales zoológicos Está basado en un... ¿Qué dinosaurio tiene estos zoológicos? ¿Ah? ¿Qué dinosaurios tiene estos zoológicos? Además de un animatronimo Anima erótica Oh... Ya... De esa referencia No... ¿Por qué la viste en inglés, Michael? ¿Por qué la viste en inglés, Michael? ¿Por qué todo el podcast? Ya... Eh... Me... Me saca la clave Vuelvo al modo zen Eh... Está basado en un lagarto Que es acá de Centroamérica Que tiene esas cositas Esas cositas Ahora... Olvidé el nombre No me podía acordar De hecho estoy que compro una entrada A ir al zoológico Ramón Donde yo... Trabajé cuyo nombre no diré Se llama... El lagarto azules Sí... Claro... El zoológico... El zoológico de Minasales Dijo mi sobrina ¿Cachai? Solo para ir a ver como se va a sacar la lagartija Porque se me olvidó el nombre Pero... Sí... Es una de las tejas que hace el flamé Existe... Pero es como... De hecho ahí en el zoológico lo tienen ¿Cachai? Pero es como... Puta como... No es más grande que una iguana Ah ya... Mucho más chico Ya que es la mitad... La mitad o un tercio Por eso... Yo diría que es como la mitad o un tercio de una iguana Ah... Y ahí sí... Y ahí... Y ahí... Y tiene como... Y no, no sé... Creo que no tiene grande Pero sí... La mordida es con sus sueños ¿Sabes? ¿La película? Sí... Mmm... Que era bueno claro... Lo inventa dentro de los dos... Fue una creación dentro de los dos... Hace el semisario Porque tengo entendido que en el libro no están así No, en el libro es como el original No sé si conocí el original No, ni idea El original... Efectivamente porque Dirofosaurio significa lagarto con creces Ah ya... Y tiene... Igual que la cresta de gallo cuando los gallos tienen la cresta mocha Pero tiene dos... Así como que tiene el peinado para atrás Ah ya... Y eso... Ese es el original De hecho podría haberlo buscado en este teléfono mismo No, no, no... Estoy viendo mis referencias también Sí... Sí... Si uno tiene una victoria de pasa tampoco Pero no tiene nada de espelantes Hablando de espelantes... El... La voz del Dinosaurio hicieron con elefante... Perro... Tire... Y no me acuerdo de la guarra... Sí... Hicieron un chucrote... Un chucro... Un mejunje... Sí... ¿La Paleo Andréa explicaba sobre ti en un video? No sé si conoces a la Paleo Andréa... No, no tengo ni idea... Una paleontóroga chilena que hace videos para TikTok... Por ti todos hablando de dinosaurios... Mmm... Desmintiendo mitos y todo... Yo tengo entendido que los dinosaurios... Supuestamente reproducían entre cosas... No, no... Reproducían... Estaban computarizados... Las cuerdas vocales... Son los huesos y toda la mierda... Y como que dirán el viento... Que el... Cómo sale la voz de la voz... Sí, pero tengo entendido... Pero ahora mismo... Me estoy basando en la Paleo Andréa... Si cualquier cosa vayan al canal de ella... A preguntar qué hacer... Eh... Según ella decía... Que no hay estudios certeros... De cómo sale en realidad... Que al final... Todas esas cuestiones son especulación... Y no siempre son estudios... Como... Avalados por la Academia... Sí, pues es súper especulación... Porque igual son... Las cuerdas vocales... Son como carteras... No, creo... No podéis encontrar... No, pues... De hecho... La cuerda vocales es un músculo... Ah, ya... Es como un... Es como un... Es casi una cifla... Sí, pues... Realmente es un músculo... Es un músculo que haces... Es un músculo que haces... No es el músculo que hiciste tú... Pero en Esfinter es... Es así... Ah, ya... Ah, ya... Ya te caché... De hecho en Esfinter es un... Es estrasil... No es necesariamente... No es necesariamente... No, pero Esfinter... No se llama Esfinter... Tiene otro nombre... Eh... Es como... Es como... Es como enanito... Sí... Pero no es Esfinter la palabra... No sé... Yo sé que no es Esfinter la palabra... La voy a buscar... Porque... Me odio cuando se me olvidan las palabras... Ya... Ya... Pero bueno... Pero... Eso... Partamos ahí con las comparaciones siquiera... A menos que quieras dar más... Más curiosidades de la... No, no, no... No me acordaba como partía exactamente... Esto que partía en un mundo totalmente... Aparte como los vuelan hablando... Pero... Partían como una caja... Ah... Estaban como... Cazando... Aparte como un accidente... Sí... Aparte como un accidente... Sí... Esa vuelve a acordar... Ah... Sí... Aparte cuando se... Al parecer el velociraptor se come a un... Por un segundo pensé que... ¿Serán las dos? No había equivocado... No, no... Si parte así es frígida... No me acordaba esa hueá... De ahí ya... Toda la hueá... De hecho... Dato curioso hablando de partir... Ya estamos en esto... En la segunda película... La escena principal... O sea... La escena del principio... De la segunda película... Es la primera escena del libro... Ah... Ya... En el primer libro... Eh... Es más bonito acorde de la segunda película, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí... Era como un matrimonio... En una playa... ¿Cachai? Y... Andan con una niñita... Y la niñita empezó a jugar... Se pilla un compis... ¿Ya? Un compis... ¿Cachai? ¿Ya? ¿Se llama compis? Sí... Ah... Ah... Tiene un nombre más... Y por lo mismo... Y por lo mismo le dicen compis... Ah, ya... ¿Cachai? No me acordaba... Eh... Bueno, en el caso de la niñita... Se pilla un compis... Son como el puerto de una gallina... ¿Cachai? Son como mini velociraptores... Y la cabra chica... Le empieza a dar jamón... Es jamón... Es rico... A Chavi le da jamón del pancito... ¿Cachai? Y empezaba a llegar mucho... Y la niñita grita... Y después te cuentan... Si como tras cámara de la cabra chica... Se la atacaron los compis... Mmm... Los compis lo matan... En el libro... Al... Si... Lo escuché... Jajajaja... Porque Chucha está ahí sin audífono... Jajajaja... No me acordaba su comentario de fondo... Jajajaja... No... De hecho... Creo que es el spoiler que me ha estado gritando... Decirle... Jajajaja... Pero bueno... Eso fue responsabilidad de él por los audífonos... Fue lo que leí también... Pues de que... Que... Huesco... Jajajaja... De hecho... Voy a esperar a que el vito me diga... Ya me puso audífono... Para decirte a todos los que mueren... Y... Y... Jajajaja... Gracias por escucharnos... Jajajaja... Pero ya iba a hablar de la urbo... Abro para leer el libro... Verdad... Me dijeron... De lo que él había... Pucha... No sé si comentarlo... Es que no sé que puedo comentarlo... Ya cagó... Ya cagó... Ya cagó... Está... Informado de lo que iba a suceder hoy día... Si no... No tomó la conversación correspondiente... De hecho... Evita... Evita escuchar nuestros podcasts... Solo para poder... Para poder no expulgarse las cosas... Y la primera vez que hacen... Escuchar la cuestión de la urbo... Jajajaja... 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 No hay su primer albito... Nuestro productor supremo... ¿Qué tal me necesitas? Y hoy día se rejó con Chorrillana... No... ¿Qué tal? Están peleando mucho amigos... Bueno... Sigo con el chiste... Había un ucraniano... Un ruso... Un asiático... Un japonés... Jajajaja... ¿De dónde les olvidaba? Me acuerdo... Me acuerdo de alguien rellenándome en esto... Es de 31 minutos... Aquí traje el librito... ¡Ah! ¡Qué lindo! Oye... Ya lo vi... Y se me va a olvidar... Si no lo digo ahora... Ya lo pido... No... Préstame el libro... De la... Que hiciste la otra vez... Pero lo tengo... Solo en la librería... ¡Ah! Pensé que lo tenia ahí como... No... No porque yo... Aprovecho de hacer un mini espacio publicitario... Mientras nuestro productor... Se pone los autífonos... Para no espoliarse nada... Eh... Puedo reinar el corte también... Eh... Mini espacio publicitario... No te eche la cajita... Eh... Yo... La mayoría de los libros... Yo como soy librera pobre... No puedo llegar y leer los libros... Que yo compro para vender... Eh... Lo que hago es... Ya... ¡Pero sacas de cera! ¡Po! ¡Po! ¡Es que me distrae! ¡Po! ¡Pero es que no va a ser algo con música de fondo! ¡Tenis música de fondo ya! Pero esa... Esa música no la escucho... No es música... Se me olvidado que está... No es música que conozco además... ¿Ya? Ya pues... Eh... Lo que hago es leer... En la biblioteca pública digital... Que es una aplicación... Que si tienes root... De chileno... Puedes meterte donde sea... Y... 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 Igual tiene como un promedio... Un tiempo de espera... De entre una y dos semanas... Porque es popular... ¡Pero déjale echarse mi autíquus! Él me hizo eso lo mismo ayer... Es que estaba espectacular... Tiene un sabio para agarrarle... Y sacarle el pedazo... Y... Ya me la sé como va... Y eso pues... De hecho la guerra con las salamandras... También lo leí... Lo leí en digital... Ah ya... Pensé que lo tenía... Me meten todo de ginella... No... Te lo puedo vender... Si querido... Ok... Hay que ser como negociante... Te lo puedo vender... Pero no te lo puedo vender... No te lo puedo vender... No... Está bien... Está bien... Como librera pobre... Ni yo misma puedo leer los libros que traigo... Pero... ¿Se habrá puesto el audífono ya? No... Está triste... Porque no lo ha encontrado... Está entrando y pánico... Podríamos hacer una pausa comercial... Claro... O no... Eh... Más música... Jajaja... Bueno... Podemos seguir hablando de otras cosas... Por lo tanto... Ya... Pero no nos adelantemos a lo derecho... Sigamos con un montón de partes... Sigamos con... Mira... Porque te adelantaste tanto a lo derecho... ¿Por qué yo? No... Porque dijiste el final... ¿De quién se moría el final? No... Es que ni siquiera es por eso... Te lo comentaba... En la... En la 1... ¿No? Y... Y... Como dato fue porque estabas hablando de los caoutis... En la 2... Mátene un loco... Un compis po... Si... Oye... Y esa muerte... Teníamos entendido que... Ya... Esa misma... Esa misma... Yo te dije que no habláramos de esa muerte todavía... Porque... Eso pasa más adelante en el libro... Después de estar trabajando... Como parte del casting... Para ser antes de la película... Previo de... Eh... ¿Querían a...? ¿Cómo se llama el profesor? El paleocturo... Me acuerdo el nombre del actor... Alan Grant... Pero ¿me acuerdo cómo se llama...? ¿O Grant era el...? No... Se me confunde... ¿Quién nunca ha hecho ese actor en otra obra? ¿Qué es eso? Si... Está en una película como de un barco... Que es muy rara... El 6x3... Claro... Lo que ha hecho con él... Pero... Claro... Tal vez se ha venido el 6x3... Ah... Ya... ¿Eso suena bueno? No... Bueno... Funcionarán... Mira con esa cara de pena... Y ahora poner a... A Harrison Ford en vez de él... Menos mal que no... No me gusta a Harrison Ford... Mmm... Algo me... Me choca de él... Me gusta que sea un actor no tan conocido igual... Para esa época... O sea... Era conocido... No... Es que... No a Harrison Ford era... Ah... Por eso estaba hablando a Harrison Ford... No... Por eso te digo que me gusta que sea un actor no tan conocido... Y cogieron palancar... Sí... Igual... Salvo el Jack Wolf... Como era más connotado... Hasta ese momento... Pero eso fue... Eso fue antes de la... Fue después de la mosca... ¿Ah? ¿Qué cosa? ¿De cuál? Fue después de la mosca... ¿No te entendió que salió la mosca? La mosca... Sí... ¿Nunca he visto la mosca? Oh... En serio... De hecho el Jack Wolf... Gente que no conoce... Dice... Ah... Derechamente... Ya... Pero ahora es difícil que no sepan que es Hirawan... Sí... De hecho es bacán... Como yo no soy de ponerle post-it a los... A los libros... Tengo aquí la referencia... Le saco fotos... Ya... Le saco fotos a la referencia... En vez de poner esas noticias... Hay que achar las miras que tienen así como muy coloridos... Muy marcados sus libros... Sí... Y a mí me carga esa... Y a mí me carga esa... Esa gente que hacen un resumen... Y marcan el libro completo... Sí... Y si lo hago yo... Lo hago como... Onda con citas muy... Muy puntuales que quiero ver... Frente tu... No sé... En el... En el Quijote tengo un par de post-it... Pero... Sí... Ya... Es para el Quijote... Una guarda de... Que tal y pasas a vivir... Y terminas en dos años más... Sí... Tiene unos siete post-it... Pero... Mira... Estos esquemas... Por el agua que va a caer... Es que son unos sistemas... Sí... De hecho... Michael Princeton creó eso... Al final... Al final del libro... Tiene unos agradecimientos... Ya... Eh... Así como... A todos los científicos... De los que sacó los estudios... Para... Para crear el libro... Como te digo... Este tipo al final... Termino siendo el divulgador científico... Él leía papers científicos... Como era doctor... Estaba acostumbrado a leer papers científicos... Claro... Entonces leía papers científicos... Y en base a los descubrimientos nuevos... Inventaba historias nuevas... Productor... ¿Qué pasó? ¿Estás listo? ¿Estás ok? Ya... Ya fue lo que quería mencionar... Exactamente... Ya hiciste el peor spoiler... Nooo... Yo creo que lo cachó... Se lo cachó... Bueno... Me cago ya pues... Eh... De hecho... Bueno... Bueno... Yo no... Yo no... No me voy a enojar... Con el tío Mikey... Porque... ¿Por qué no lo buscaste antes? Sabía lo que veníamos... Así que... ¿Ah? Lo busqué todo el día... Y ahora los encuentro... Bueno... Hasta tarde avisó conmigo... De hecho... Ni siquiera nos avisó por último... Es más sutiles... Ya habíamos mencionado la we antes... Bueno... Todo esto... La gente que nos está escuchando... Ya sabe que tenemos spoiler... Así que no tienen por qué... Enojarse con nosotros... Si... Si... Ah... Y va a la otra parte... Pero esto... El caso es que al final... En el reconocimiento... Pone como todas las personas... De las que sacó la historia... Ya... Y pone... Al final... Dice... Sin embargo... Este libro es por entero ficción... Y los puntos de vista... En él expresado... Me pertenecen en su totalidad... Así como cualquier error... Que exista en el texto... Ay... Qué bueno... Me encanta porque él reconoce... Que si hay algo malo... Eh... Fue culpa de él... No de las... Se hable... Un agradable... Agradecí... Oye... Así que... Ya pues partamos... Entonces sigamos... Con la historia... El señor que se adelantó... A la... A una muerte... Final... Final del libro... De hecho... Eso fue de culpa... Tu mención... A los compis... Si... Hablamos de referencia... De película y libro... Yo voy a tirar directo... Esa... Que era la referencia... Que se hizo en la segunda película... No con el personaje adecuado... Razones por las que Jurassic World no debería existir según el universo de Michael Caine Uuu ya tirando al tiro antes Punto 1 ¿Ya? Ya, ya quedo todo ¿Qué me haces? Ahí sí, ya lo he visto Te digo si no calza bien hay una parte que tiene como desfasado el... Sí, está cachando que está como más abajo la parte de ahí ¿Ya? Punto 1, el spoiler que tú ya hiciste ¡Eso no es spoiler! Repito el spoiler para la gente que se muere... Eso no es spoiler Se murió el... ¿Cómo se llama? John Hammond ¡Hueco! Exacto ¿Cachai? Número 2 Antes... Mucho antes de Hammond muere Wu El chinito científico El genetista ¿Cachai? Sí, sí, sí Así que ahí ya tenéis dos razones por las que no podría existir Jurassic World en este universo El personaje de Jurassic World Número 3 Número 3 y el spoiler más grande No va a mentir el más grande ya lo dijo el Michael Ese no es spoiler Lo vamos a hacer que van a buscar con eso porque eso no es spoiler Pero eso sí fue spoiler No, si estamos hablando de un hotel que sabe que hablamos de esto Déjenlo en los comentarios ¿Fue spoiler o no fue spoiler? No, no lo estoy diciendo... No, no lo estoy diciendo... No lo estoy diciendo solo por a quién le spoilece Estoy diciendo que en general es un spoiler Pero... Pero es un spoiler po Que si estamos... No importa que se va a hablar derecho ante eso Sí, pero yo te estoy diciendo que es... No estoy diciendo que... Que sea malo, que no debiste haberlo dicho Estoy diciendo que es un spoiler Es un hecho Ya... Ya po Y número 3 Cuando termina el libro Literalmente en las últimas líneas del libro Ya... Queman la isla La bombardean... Los costarricenses Queman la isla La bombardean para evitar cualquier problema biológico Muy bien Así que... Y Jurassic World no podría existir por esas 3 razones Hay personas que rescatan a New World para ir a Jurassic World Que en el... En el chino... Bien roncala wey Pero es que el chino es súper importante en el libro po Pero en la película te lo muestran dos veces Buenas de hecho Buenas de hecho Buenas de hecho Buenas de hecho Si, porque estoy hablando a nivel película Si no creo que se va a hacer así Como vamos a ser fiel al líder en Nicaragua Claro, me trae el chino Te voy a golpear ¿Por qué? ¡Ninguna referencia! ¡No me he podido agarrar ninguna referencia! Esto pasa porque te ves la original Sí, porque él te va a andar Como hicimos con todo el cariño de verdad Estamos en Latinoamérica Haciendo un podcast latino Y tú no Vamos a ser anglosajones Anglosajones Le da risas A mí me lo pegó una propia historia A mí me lo dijo Claude era anglosajones Anglosajones Me sacaron de su clase Para tomar una prueba arrasada de inglés Le da risas Le da risas Dios mío Casi que para el casting de la pendeja La cosa de Lex ¿Si? A ver si me puedes dar una respuesta de eso Sí, o sea No sé si sabíais Pero en el libro Lex tiene 5 años Y Timmy tiene 11 Entonces No tenía idea Ya po No tenía idea O sea, tampoco lo había pensado La respuesta te refieres porque Esa es diferente Que aquí Lex es más grande Suponemos Si, por eso Yo pensé que a lo mejor leíste por ahí Porque son diferentes No, no, no Lo que quería comentar es que para el casting Ella tenía que solo gritar Y el que hacían casting de Lex Era solo gritar así Y el que hacían casting de Lex Era solo gritar así Ahí cogieron a la que gritaban Si La cabra chica igual le pone Y se llega a poner roja cuando grita Si, se pega el nuevo grito Ah, está la expresa El que salva el día El que salva el día en la En la En la En el libro es Timmy No es Lex No sé Ah Timmy como es el hermano mayor Es el que Es el niño que tiene De hecho lo dice en el libro El niño que tiene dinosaurios en la cabeza Y es bueno para los ordenadores Ah Si Esa hueá que Por lo menos Ya igual es el libro también Pero esa hueá de Que sean hackers Güemes Es que Es que Es que ese otro beck hicieron mal también la adaptación ¿Ya? Porque Si te digo me sé la película de memoria Me acuerdo de Lex diciendo Los teléfonos y sistemas de seguridad Todo lo que quieras ¿Cachai? Y diciendo como Ah ese es el sistema No sé cuantito Ahí que parejo Si Ahí agaché el error que tenía Y ahí puesto la cuestión verde Oh brígido Por eso queda desparejo Ya Este es el sistema No sé Linux Sinux o algo así Lo conozco Y ahí se mete a la cuestión No me estoy inventando ¿Cachai? Te mete a la cuestión y ahí dices así como Oh no tengo que atraer el sistema La lola ¿Cachai? Si Y literalmente en el doblaje hablan así Si Ya En el libro Ya El cabre chico está en pánico Está que se caga Le llega a sangrar la nariz Ya Porque no puede encontrar la caga del sistema Porque él es el único que queda como en el recinto Claro Partiendo con las manos desocupadas Porque están rodeados por los velociraptores ¿Cachai? Es la misma escena básicamente Si ¿Cachai? Y están rodeados por los velociraptores Y el único que tiene las manos desocupadas Son él y la hermana Porque la hermana no va a hacer nada Ya 5 años ¿Cachai? Y él es el único que sabe de computador Porque el otro que está con él Es el gran Y el gran no cachariona De hecho gran le dice casi llorando también Yo no sé nada No puedo ayudar De hecho gran tiene como 40 y algo 50 y algo No me acuerdo Entonces es viejo ¿Cachai? ¿Cachai? Sí ¿Cachai? Y el niñito tapa la caga desesperado Si tratando de encontrarlo El sistema Para poder Desbloquear las weas De hecho se mete mal en el sistema Por eso al final hay tantas gráficas Si Si Pero al final están como súper seguida la gráfica Porque son todos los procesos que hace Timmy Para poder llegar a la wea Para poder sacar los velociraptores del edificio ¿Cachai? Para activar unas rejas de seguridad ¿Cachai? Parte ahí Aparte como con toda la wea Y pasa un montón de wea entre medio Después Timmy llega ahí Y le sale un error ¿Cachai? ¿Cachai? Después le salen Le salen las pantallas como en error de nuevo ¿Cachai? Y vuelve a otro menú ¿Cachai? Y es como muy computador vieja escuela ¿Ve? Y ahí de nuevo De nuevo una pantalla de error ¿Cachai? Y empieza a salir toda esta wea Pasa por toda esa cara chica No hombre diferente la tensión Porque aquí la pendeja se creía bacán de una Pues de hecho Mucho antes Porque esa era el velociraptor Que si me acuerdo mucho No alcanzaba en la obra Pero mucho antes Cuando están Caminando con un gran Y el otro gancho Timmy Ah si Y después se quedan como dormidos Como en una palmera No se que más ¿Si? Hay un momento en que la chica Empieza a hablar Y la buena dice Eres un nerd Eres un nerd Dice No, yo soy hacker ¿Cachai? Esa verdad ¿Es en inglés? Si No hay que decir hacker No hay que decir hacker No hay que decir hacker Y así con la full Claro Que raro Que raro Que en el doblaje lo suavizaron caleta entonces Si en el doblaje no Que el doblaje decía Mira aquí además de literata Estás estudiando clases de doblaje así ¿no? Ya Puta Va caminando y le dice así como Ve Y ahí Timmy le agarraba el deseo Pero le dice Ahora estará todo el día Encerrado en su computadora O sea Encerrado en su habitación Jugando en su computadora ¿Cachai? Y ahí la niñita le dice así como No... Como... Ahora no me acuerdo que hueá Pero le responde una hueá en alguien Pero así como... No claro Como me gustan las... Eso le dice Me gustan las computadoras Es lo que dije Eres una mediática Hablar eso simplemente Hablar no Que fue más ser algo Fue más ser un diálogo Es una... Es una nerd No yo soy hacker Dios soy hacker Es instinto Pero bueno... Cabo brígido ¿no? Brígido se cambió Mira ¿Viste que fue bueno ver la niñita? Si Salió un tema de conversación Ya pues partamos con la historia Así como más lineal Por favor Que estamos yéndonos para todas las Si Bueno llegaron A buscar a los paleontólogos con los daugos Ya Eso suena también en brígido en el libro ¿Por qué? Porque cuando están... Están desenterrando el... El... ¿Cómo se llama? El esquilete o el que en la película Ya Ya voy a ir dando como resupió ¿Qué resupió? Claro Llega una camioneta partiendo Llega un helicóptero Ya No se nos tiene el drama del polvo ¡Ay esa cosa! Quechoy Viene ese drama El dobil de Huaco Claro Tampoco pasa lo de A mí no me da miedo Parece un pavo de dos metros Quechoy Tampoco pasa eso Y... Y como se llama todo Al final Como que Llega un vuelo en una camioneta Y ni siquiera es de Hamon De hecho es todo lo contrario Ah, ni siquiera es de Hamon No, es un guadón que llega como a preguntarles ¿Por qué están financiados por Hamon? Mmmmm Si ellos conocen a Hamon Y todos lo dicen Sí, él y Grant Lo dicen algo No, sí Lo conocemos Pero así como de pasado ¿Y los personajes contraños de... De financiamiento? No No, como que el... Es que Hamon ya lo financiaba Ah, ya lo financiaba De hecho De hecho creo que en el libro O sea, en la película Igual lo dicen Pero lo dicen muy en tu línea Y no se entiende De hecho, yo que lo he visto mil veces Me viene a dar cuenta Yo no conocían Por lo que entendí Como que Llega y le menciona así como... Esto y le pago tal cuestión Le financio lo que están haciendo ahora Simo Simo le dices 50 mil dólares al año Veo que son bien usados Y ahí es loco Y dice como que... No, no, no Y ahí dicen Lo financió 3 años No, no, no Al principio Cuando recién llegan a la casa rodante En la película Ah, ya Hamon le empieza a decir así como... O sea, perdón Grant le dice a Hamon Como se atreve Y le empieza a rotar por la huella del helicóptero Ah, ya Y Hamon destapa la huella del champán Sí Y ahí le dicen Veo que mis 50 mil dólares al año No son desperdiciados Y ahí Grant baja los humos Y de repente llega Ellie atrás puteándolo Mmm Que fue el maldito Que... Ella es la doctora Sutley No te lo callas Ella es el señor Hamon Que en los finales No sé como que le dicen Como que le dicen la va como anchulines Ah... Igual te lo dicen en la película Pero es muy anchulines Es difícil que puedan desarrollar todo eso ¿Por qué invitan a Malcolm? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón Te han extraído todo el rato con Claudia Jajajaja Tienen que tirar los ojos en la mano Lo siento Ya De hecho Según el libro Es de los que le preguntaron a él Eh... Qué... Según la teoría del caos Qué podría pasar con el parque Creo que fue el científico Pero... Es matemático Es matemático ¿Cachai? Eh... Por lo que te explican así como entre medio del libro Básicamente el... Hamon lo contrató Porque la teoría de Malcom era nueva Y como muy revolucionaria Y ahí Malcom... Y él quería aplicarla Qué importante el libro Sí Es el chistosito del grupo O... No sé si... Es tal cual Es tal cual Yo encuentro que es tal cual ¿Cachai? Yo encuentro de hecho que en la película hasta le bajaron un poquito los humos Y claro... Le pusieron más chistes Yo sé que pone hartos chistes más... Sí... Le pusieron hartos chistes ¿Cachai? Pero... Pero de por sí ya es chistoso bueno Ah ya ¿Cachai? Sí De hecho también leí la película que estaba pensado no poner a Malcom ¿Ya? Que no existiera el personaje hecho Y después hablando el... El... El Jeff Goldblum hablando con el estilo de Spielberg Y así como... Ay ay... Me convencí que hoy va igual Mmm... Fue bonita tarde Brígida Cuántico Sí Y el que sería pensado en Sean Connery también por personaje Que Cuántico igual le queda súper bien a... Goldblum El otro roso Goldblum Eh... De hecho aquí te sale porque siempre estaba vestido de negro Tengo aquí la cita ¿Cachai? Cuando suben al avión porque todo esto al avión van todos juntos a... Bueno igual que el otro que van en un helicóptero ¿Cachai? Con el... Con el abogado... El abogado de Chupasang El chupasang ¿Cachai? Hay otro tema más ahí po... El abogado de Chupasang No se cuantito... ¿Doran Genaro? Genaro era apellido no me acuerdo el nombre ¿Cachai? Eh... Genaro es... Es un abogado también Pero igual en todo momento quiere cerrar el parque porque sabe que es peligroso Y está cagado de susto que su nombre se vea involucrado con el parque Porque él ya era... Ya era parte de los inversionistas Si porque quería puro... Sacarle dinero a la guagua Si porque quería lucrar... Y de hecho el que se muere en los baños... Que esa era tan épica esa Bueno técnicamente nadie se muere en los baños en el libro ¿Cachai? Ah ya Pero el que deja... El que abandona a los cabros chicos es otro bueno Que es Ed Regis Pero no me acuerdo si Ed Regis está en la periódica o la poca persona aquí No me acuerdo que es Regis No... No... Esa era... Señora Ernaven ¿Ya? Lo que caché también que... Bueno ya... No dije nada No dije nada Espera eso... Mira... Una breve escena para... Para describirte al... A Malcolm... Perdón tengo muchas citas de libro Ah no... Perdón... No a Malcolm... No a Malcolm... Te he hecho una breve escena... Pues te dicen que Erwin estaba de negro y habían entrado... Como de... En la... En el... O sea el buen se subió al avión en un lugar como terreno caluroso en Estados Unidos En Dallas Ya... En Texas Y el buen dice... De... Bueno dice... El aire húmedo de Dallas penetró con la parte sola abierta y él le preguntó ¿No hace poco de calor para ir vestido de negro? Y el otro buen le responde Usted es extremadamente bonita Doctora Sarpel O sea... Podría mirarle las piernas todo el día Pero no... A decir verdad... El negro es en realidad lo mejor para el calor Radioactivamente eficiente De todos modos... Yo solo uso colores... Dos colores... Negro y gris... Eso... No fue muy Malcolm esa respuesta Eli es la... La doctora... Si... Pero la única mina que hay en la parte así que... Difícil no sabe... El... 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 El Jeff Gordon con la Laura D'Orcia para el fin... Fueron parejas ¿no? ¡Oh! Que buena papita... Si... 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 De hecho es chistoso porque el personaje de Eli... Ya... Destaca por sus piernas... Si... Entonces... Cuando... Cuando llegan los cabros chicos... Entonces... Eh... Tim trataba de organizar sus impresiones al tiempo que miraba las piernas de la rubia... Cuando de repente se le cuenta de... Si... De que sabía que era el hombre de la barba... Esa es excepción... Es bacán... 50% de gente y ya no va a tener el libro... De hecho es bacán porque es muy a la época al... Eh... No me acuerdo que ahí vi un personaje que era... ¿De qué año del libro? ¿Ah? ¿De qué año del libro? Eh... La película del 91 creo... Es también... De ahí tienes como unos 3 años porque... Si... Es del 88 creo... No, 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 no... Creo que es del 88... Déjame ver ahí... ¿Qué debería ser? Si... Porque más que éxito en venta el libro... Se esforzó en que lo buscara en la web... ¿Es del 90? Es del 90... Mira... Cacha po... Bueno, no, 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 no... No, 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 no... Y en el 91 no lo publicó... A Pinkman Random... O sea, en el 91 no lo ha encerrado po... Este bueno está traducido... 38 idiomas... No, no, no... Michael Crixton... No sé si yo lo iba a decir para eso... Me hubiera decir para también... Sí, po... 38 idiomas po... Mira... A la... A la Isabel Allende leí que eran como 21 no más... Así que... O sea, a todos países pero yo no tengo... Así que eso... Sale... Casi a otras... No, 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 no... Eh... Es el que viendo yo ir a participar... Pese a ver... Porque le has pasado 30 años igual... Es muy buena película... Y ese es para... Es buenísimo... Cacha que yo... Ayer vi la primera hora... Porque hoy día vi la otra media hora... Cuáles términos están viendo... Y la primera hora no pasa nada po... Entre comillas... No, de hecho... Yo estaba lo pegadizo... Viendo el agua así... Qué bacán... Es que es bacán... Porque como no te muestran ningún dinosaurio... ¿Qué tal? Que veremos dinosaurios... Su película de dinosaurios... Eh... Como datos rosas... Salen sólo 15 minutos en total... De toda la película de dinosaurios... Mira... Mira po... Pero lo hacen súper bacán... Es full... Tensión nomás... Encuentro muy bacán... El momento cuando llegan ya los 3 doctores... Que van a buscar el guasco... A los hueones... Sí... Y cuando empiezan a mostrar... Cómo hacer el pack... Y cuando empiezan a mostrar... La emoción de los hueones... Encuentro súper bacán... Y trajo muchos recuerdos de chicos... Así como... ¡Ay qué bacán! Así como... ¡Qué bacán! Y yo de verdad... La he visto tanto... Que me da mucha pena... No tener esa nostalgia... A ver... Ves que me topo esa película... La veo... Así como... ¡Oh! Está en HBO... Veámosla... ¡Oh! Unos compatibiliza... Uno compatibiliza demasiado... Con la emoción de los hueones... De los hueones de los dinosaurios... Cuentra muy bacán... La verdad... Sí... Porque están igual que el cabrón chico... Viendo a los dinosaurios... Defectos son bien... Esa es la escena... La escena del primer dinosaurio... En el libro... Es una manada... De esos dinosaurios... Ah ya... Y por supuesto... Que usan harto animatronics también... Sí po... Son esos... Anima erótica... El tiranzón... Era como 100.000 toneladas... O sea... Caracho... Yo encuentro muy bacán... El tiranosaurio... El tiranosaurio rex animatronics... De hecho es chistoso... Porque cuando entran al parque... En el libro... Ya... Hay un T-rex animatronico... En la entrada del parque... Que bacán... En la sala de recibidores... Y acá en la película... Supongo que para poder hacer el contraste... Pusieron un esqueleto... Ah... Verdad... Si... Cuando entra el esqueleto... En esa parte de estar el esqueleto... En el libro... Hay un animatronico... Porque cuando llegan... Cuando vuelven a entrar... Después queda la caga... El animatronico está para acá... Las piernas rotas... Los cables rumpando vueltas... Así... Con un dato random... Me adelantaron verdad... Después se me olvidaron... La película... Iba a terminar con... El... Manejando ese esqueleto... Que decís tú... Ya... Iba a estarle el esqueleto... O sea... Estamos de la película hecha... Ya... Y... O sea... Lo hace como... Medio titiritesco... Para aplastar los Velociraptor... Ya... Y dijeron... Esa buena la tienen sentida... Nooo... Así que... Hagamos más heroico... La wey... Y tiramos al... A la T-Rex... Matando a las cabras... Verdad... Como gritando... Esa escena es tan icónica... Es buena... Tiene mucha escena icónica... Esa escena... Esa escena... Esa escena... Esa escena... Esa escena... Es muy buena... Es muy buena... No... Es muy... Es muy... Es muy... Muy de culto la película... Es una... La dirección de arte que tiene... Súper buena... Y aparte es muy buena... Es bien entretenido... Tiene varias escenas icónicas... Como la escena en la que... ¿Se comerá la cabra? Jajajaja... O despacito... Ahí con los detectores... Tiran los sabros... La hueá del auto... De empezar a dar vueltas... Esa hueá... Esa hueá... Esa hueá... Esa hueá... Esa hueá... Mira... Aquí te tengo otra cita buena... Como te digo... Cuando sale... La cuestión de la cabra... Ya... Se había cortado la luz... ¿Cachai? Estaban los tipos botados... Ahí en frente del tiranosaurio... Esa cuestión es tal cual... ¿Cachai? Salvo porque... Si habían visto dinosaurios... No era que con el tiempo... Iban a ver dinosaurios... ¿Cachai? Vieron caletas para atrás... ¿Cachai? Pero no se movían... No eran fome... Pues ahí quedaron los tiranosaurios... Que todo esto... En el libro no es uno... Andan dos tiranosaurios... Dando jugos... Un tiranosaurio joven... Y uno adulto... Si... La mansa caga... Ehm... Eso... Pues la escena es super buena... Como te lo describe este hueón... Pues detrás de la vegetación... Al otro lado de la cerca... Vio un cuerpo grueso... Con una superficie rugosa... Veteada... Como la corteza de un árbol... Pero no era un árbol... Tim siguió mirando... Cada vez más arriba... Haciendo un barrio ascendente... Con los lentes... Tenía la... Delición nocturna... Por si acaso... Dice... Vio la enorme cabeza del tiranosaurio... Suspense... Es pesado... Es pesado... Si... Entonces es caro... ¡Devuélvelo! Lo dice el actor que otro libro... Sí... Ehm... Eso... Dice... Vio la enorme cabeza del tiranosaurio... Simplemente estaba erguido ahí... Ehm... Mirando los dos cruceros... ¡Pero córtala! ¿Por qué te ríes? Me parece que no se pilotaron... Ah... Por eso... Por eso estoy leyendo las citas ahora... Ehm... Mirando los dos cruceros de tierra... Por encima de la cerca... Los relámpagos destellaron de nuevo... Y el gigantesco animal... Volvió la cabeza... Y bramó... Bajo la fulgurante luz... Después la oscuridad... Y el silencio una vez más... Y la lluvia que seguía golpeando... Hmm... Imagínate... El tiranosaurio así como... Arriba de la cerca... Un rayo... Se ve el tiranosaurio... Ya... Se va el rayo... Oscuridad... Y la lluvia... Y después... Repica la prisión del loco... Y después como ya... Hubo otro momento de silencio... Tim continuó vigilando al tiranosaurio... La cabeza era inmenso... El animal miró un vehículo... Luego el otro... Después volvió al primero... Parecía tener la vista clavada en Tim... A todos estos no sabían... Ellos no sabían que sabían cortar la luz... Ah ya... Dice... Con las lentes... Los ojos desperdían un furgón... Verde brillante... Tim sintió escalofríos... Pero después... Mientras recorría con la vista... El cuerpo del animal... Desde las enormes cabezas... Y mandíbulas... Vio que el miembro superior... Más pequeño y musculoso... Se agitaba en el aire... Y después... Aferraba la cerca... ¡Dios mío! Murmuró Reyes... Mirando con fringeza... Por encima de la ventanilla... La irreción se pegó en el cacho... Que no había electricidad... Pero... Además de esa escena culida... Del rayo... Hay otro rayo... Y la wea va a llegar a la cerca... Es decir... El libro... La wea así como... Si la película no es tensa... Es libre para cagar... Qué bacán... Me resultó... No... Mi muero... Mi muero... ¿Qué querés que te diga wey? Te digo... ¿Qué más? ¿Qué más? Casi que estaba viendo... Mis notas de la wea... Ya... Y... Vaya wea que de hecho... Me acordaba sin leerlo... Estaba leyendo... Si conocía... El de Jacob Brook... Con la Laura Dern y... Que dijeron parejaМDIASM. La nota le puse... Y bueno... Chisme. Laura Dern y Jez parejahuh... Canta la palabra... Chisme... Chisme... Oh, qué buena... ¿Y vas no a cambiar de Africans? Mira, aparte... Hablando de... Vi la nota... Que se me había olvidado... Totalmente de rogar... ¿Te acuerdas de que... En el momento hay una... Olas escuáticas... En la película... Olas, donde estés terminando concludes Hoy. Me cuesta que era... Imagens... Empezan a ver unas olas escuáticas... hace como medio oscuro el cielo. Ah, bueno, está terminando, terminando. Sí, sí. Eso fue un huracán en verdad en la isla. Y tuvieron que parar las grabaciones, se quedaron encerrados dentro del agua harto tiempo, pasó un huracán súper fuerte y pasó por ahí. Y aprovecharon y decían, ah, no grabas igual, Juliano. Ander, seguro de cómo no cubrir el agua. Grabaron las escenas y por eso no grabaron la escena con Samuel Jackson cuando lo mataron. Que sale como el brazo del agua en el agua. Ya. La iban a grabar, pero fue el momento del huracán y prefiero que no grabas y ya lo hicimos. En el libro tampoco mataron cuando lo matan. ¿En serio? El buen llega a la huevita. Qué fiel estás. Sí, buena adaptación ahí, buena adaptación. El huracán dijo, no, esto no va a ser, compadre. Esto va como en el libro, dijo el huracán. Oh, motherfucker. El buen entra a la huevita de mantenimiento, y baja los pisos que hay que bajar, las escaleras todas las veces. Y abajo hay un velociraptor que a todos estos, en la isla se están reproduciendo brígidos. Chico, con el sistema de huevitos. De hecho, te muestran un sistema de conteos que tenían, que había una inteligencia artificial que los iba contando a los animales cada cierto tiempo. Pero ellos tenían tanto miedo de perder animales, que no contaban los que podían haber demás, porque seguro ellos no podían haber. Chico. Chico. ¿Cachai? La madre de la naturaleza siempre encuentra las formas de hacer. Exacto. La cosa es, la vida se abre paso, decían. Ah, bien. Ah, mire más, será más bonito. Aguantar inglés. Ya sé, bueno, que las dos son buenas ahí. ¿Ya? Ahí le doy un punto cada uno. Ya. Ah, eso, ¿cachai? El buen entra y se topa con un velociraptor juvenil, puh. Y el velociraptor joven se lo come. Pero no te muestran qué hueá le pasó, te muestran que al buen le cayó encima un velociraptor y nada más. Ah, ya. Y eso. Y después cuando pasa, de nuevo, después va a llenar el abogado chupa sangre, que a esa altura de la película, o sea, del libro, perdón, todavía está vivo. ¿Y cómo huele chupa sangre? Creo que no huele. No huele. No huele. Un de los pocos que no se mueran. Ni. Es que es el primero que pasa. De hecho, el otro día, o sea, hace tiempo, vi el resumen del te lo resumen así nomás. Ya. De Jurassic Park. Y él dice que dentro de las preguntas que no tienen respuesta en la película, ¿qué pasó con este viejito? Ah, el viejito con el triceratón. Ese viejo está hasta el final del libro. ¿En serio? De hecho, ese viejo es el que está cuidando a Ian Malcom por la hueá de la pierna. Esa escena. Cuando el Malcom lo vayan a pillar y lo llevan después al refugio. Y se lo ve. Uy, ya está como sin camisas. Sí. Chucho. No, sonríe, pero sabe. Escena culián muy rara. Yo como la había notado hasta que empezaron a reírse. Yo caché la imagen como, me venía a acordar que era así un parco. Y yo dije, ¿por qué? Sí. Nadie sabe por qué. De hecho, hay ediciones donde está el gran arriba del triceratón. Y lo recortan y se lo ponen en el pecho. Se ponen chiquitito en el pecho a Ian Malcom. Y como, asumo que es un fan serio que el loco de su puesto es como cachado. Es casi iroteca. Por lo que he tenido debates en internet. Rara vez tengo debates en internet. Pero he tenido debates sobre eso. De hecho, fue cuando salió la película nueva de El Día de la Independencia. ¿Ya? Qué malo. Ahí me encanta. Yo sé que la primera no es ni por si acaso buena. No. La segunda descuenta es peor. La segunda no la he visto. Oye, descuenta es peor. Pero cuando salió el trailer, yo me acuerdo de comentar y le puso acá la idea de poner puros mijitos ricos en estos reboots. Ya. Y alguien me puso y acaso Jeff Waldron no era mijito rico en su época. Y fue como, en todo caso, para mí no es mijito rico porque no es de mi gusto porque es de otra época. Pero claro. No, bueno, cachado yo tampoco. Este sepulso... Bueno, no sé. Igual lo gusto de las generaciones también. Es que creo que a las señoras sí les gusta. Por eso, como que después empecé a poner más atención a esas cosas. Y efectivamente es un guapetón para las señoras. Sí, yo creo. Entonces es líquido. Pero sí. Ahí me gusta lo fiel que es la película con la doctora Sánchez en esa sensación. Sí. Porque en el libro es... Se sacaron lentes de lo güey. Claro. ¡Alan! El motherfucker direct. Este tipo de hace cuantitos se... Se extinuyó hace millones de años en el periodo cretácico. Lulo, lulo. ¿Qué? ¿Qué? Maldito hijotarlo. ¿Cuántos memes tiene la película? Es para cagar. Qué buena. Qué buena. Me gusta mucho, man. Hacer una mención especial a creación de personas... Creación y desarrollo de personajes. Ya. Sí, ya entiendo hablando de personajes estilos. Dale. Sí. Tengo un problema gigante en Jurassic World. Que de hecho es más de un problema. Ya. Pero entre ellos mi mayor problema es desarrollo de personajes. ¿Cachai? Te plantean personajes bacanes con los que uno debería empatizar. Y, oh, sí, qué bonito. A este le gusta acariciar al dinosaurio. Oh, sí. Me cae bien. ¿Cachai? Pero no les resulta... Y pongo... En mi cabeza pongo como contraparte a la... A la mina pelirroja Black Mirror cuyo nombre siempre olvido. Ya. En Jurassic World. A la pelirroja Black Mirror, ¿cachai? Sí, 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 sí. No, la protagonista era Jurassic World. Ya. Y la doctora Satter. Que supone que las dos son el representante femenino en una... En una hueá donde hay puros hombres, donde están yendo a la cagada. Y tenés que demostrar que las mujeres también son palos. No es la Dakota. No va por allá. No cacho como se llama esa mina, ¿cachai? Que todos van a cachar que no es la protagonista Jurassic World, ¿cachai? Y acuerda el problema con el desarrollo de personajes. Por ejemplo. ¿Cachai? Algo tan simple como esta mina, la pelirroja. No sabía que voy a hacer en una crisis. Y tuvo que ir a buscar al otro hueón del Chris Pratt. Para que le dijeran. ¿Cachai? La doctora Satter todo el rato está tirando ideas. Es como ya... Yo seré académica. Yo no soy de este ambiente. Puede que me mande cagar. Pero aquí tienen todo un abanico de ideas que podrían pasar. Sí, yo intento ayudar al tiro con la caquita del tercerato. De hecho, algo tan simple como su comentario de... He visto plantas que son venenosas. Las se dijeron porque son bonitas. ¿Cachai? Y que la mina ya esté chata con esa weá. Ya te va desarrollando un personaje. Partiendo de la doctora Satter. La doctora Satter está sacando un doctorado. Por eso es doctora Satter. En paleobotánica. La otra weá, ¿una qué? Es una... Una manager. Gerente. Que buena ninguna es. Hay de las horroridades de... No, pero es que... Es que me da rabia cuando te presentan una mujer fuerte. En realidad no lo es. Que se vuelan malas completamente. ¿Cachai? Las dos son mujeres fuertes. ¿Cachai? Y puta, la doctora Satter anda con pantalones cortos y zapatillas po weón. La otra mina anda corriendo con tacos en mitad de película. Es muy malo. Yo hace work solamente por ver dinosaurios más bacán nomás. Sí. Y aún así... Y aún así te... Te decepcionan los dinosaurios y horas igual. Sí. Imagínate, hasta los animatrónicos son mejores. Ay, bueno. El T-Rex lo encuentro muy bacán. Es muy lindo. Ay, ¿viste el making of? Nooo. Nooo. Buscan el making of está en YouTube. Igual ya la vas a ver, no quiero. Eh... Oye, no sé cuánto se llama la guaita de efectos especiales de Skidlock. Bueno, mira, hablando de eso... Igual el Jurassic Park igual es connotado para ser una de las primeras películas de aplicar tanto CGI de manera decente. Es un modelaje ecuático de esqueletos porque al principio era puro... Mira, dentro de la web quieren hacer estos monstruos de hecho. Nooo. Ahí entra a Tim Barton. Ahí entra a Tim Barton. Ahí entra a Tim Barton. Esto es lo mío. Tú, no. Tú no vendrás. Nooo. Esco. Y un güey le presentó así como... Mira, ¿se muestra guay dentro? ¿Cómo está guay dentro? ¿Cómo está guay dentro? Modeló los esqueletos en 3D y movimiento. Y dijo, mmm, puede ser. Y le mostró la guay más compleja y dijo... Ya, está bueno. Está bueno. Más lo animatrónico, obviamente. Claro. Y dentro de otras weas random que vi, que se me olvidó. El culiao que... Modeló el T-Rex. Es un weón que le hace un gran homenaje. Se llama Stan Winston. Esa es la escuela que te digo yo. ¿Vos que Stan Winston? Ya. ¿De making off Jurassic Park? Yo no tenía idea del weón bacal. Hizo Jurassic Park, hizo los aliens, hizo depredadores y terminé ahí. Sí. ¡Ah, weón bacal! Eso weón ahora tiene una escuela de efectos especiales allí en Estados Unidos. Eso tiene efectos prácticos. Sí, pero el problema es que ahora está como en decadencia. Sí, pues ahora es puro... 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 Pantalla la weón. Todas las weas físicas para ganar, weón. Sí, de hecho ahora ya nada es físico. Casi nada, weón. El Star Wars está con miedo, weón. No, la weón de esta vez lo volvieron a hacer por lo mismo. Hay una escena en la Jurassic Park 3, o sea, Jurassic Park, perdón, tremenda saca de madre, en la Jurassic World 3, perdón. O... Salud tiros ahorita. Yo misma lo dije, que fue una saca de madre, eso. Nooo, T-Rex, no te vayas. Yo no le había ganas de destruir el autito. De hecho ya no está conmigo el peluche del T-Rex. Sólo mereces hacer fun del Michael. Sí, sí. Conmigo destruye el auto. Sí, a serio, me parece que sería mejor contigo. Bueno. Que nos dé vueltas, pues. Eso quería hacer porque está... Espera, hay que sacar la antena. Ahí sí. Seguiría comer el neumático, weón. O sea, sería que quería hacer todo el rato, weón. ¡Puétalo por el barranco, tío! ¡Qué buena es ser esa del barranco! Deberíamos haber grabado con videos este podcast, oye. La gente se está perdiendo solo. La gente se está perdiendo solo bueno. La media referencia. ¿Qué estoy haciendo yo? Ah, eso, que hay una escena que conseguí en la última Jurassic World. ¿Ya? Que es malísima, weón. ¿Cuál de todas? Esa película es asquerosa. ¿La has visto o no? La tengo si la vi en el cine, como si te dije. Estás ahí esperando verla con tu sobrina. ¡Verdad! Sí, la vimos con ella. Es que no sabía. Yo no la vi completa, weón. Mi papá la adelanto, weón. Mi papá estaba ahí. Como que yo me voy a ir a la cocina. No es la otra va, pero nuestras papás generación son gente. El disfruto de estas películas. Sí, pero no. Mi papá sí como que la vio. Y como que cuando estaba en la parte donde estaban como los túneles, en la hueada del volcán, no sé qué hueón. Sí, sí, sí. Y el carnotauro que nunca vi. Yo justo tuve que ir a ayudarle a mi mamá con el almuerzo. Entonces me paré. Mi papá se quedó con mi sobrina. Y mi sobrina fue al baño. Y yo caché a mi papá porque justo yo estaba poniendo la mesa. ¿Caché? Y mi papá se como que miró para todos lados. Y miro para todos lados y adelantó el control y adelantó la hueá. Y yo no le dije nada para que no se sintiera mal. Pero después llegué a ponerle el vídeo. Me adelantó la película. ¿Qué si no sé qué es la mala parte? Que esa película es mala. La primerísima cuando está la cabra chica con una construcción y pasa un cuello largo. Esa hueá es malísima. No sé si te tuviste a verla. Mira cuando cae el cuello largo. No sé si te acordes cuando. Otra vez comparativa. Cuando cae en la primera y hace el temblar. Si. ¿Cachai? Y cae. ¿Cachai? Y se siente el pum. El sonido me siento terrible fuerte. Si. ¿Cachai? Esos sonidos de árboles cayendo. ¡Claro! ¡Ah brígida! Esa es la grabación ya. Todo eso es ejemplo. ¿Cachai? Pero hay un efecto de sonido y hay una actuación. Que es brígida porque todos los personajes decimos. ¡Oh! ¡Oh! Y la vea. ¿Cachai? Todo eso. Pero en la otra. En la Jurassic World. Pasa lo mismo. Con casi el mismo dinosaurio. Que son lo que será la experiencia. Esta Jurassic World Dominion es puro fanservice. Si. Puro fanservice. Pero bueno. Yo insisto. Si hubieran tomado la subtrama de la Doctora Sander. Con Gran. Viendo la hueá de los cucarachas gigantes. O sea perdón. No saltamontes gigantes. Creo que hubieran hecho la mejor película. Que se lo hubieran metido los dinosaurios. Si. Yo creo que esa hueá era súper interesante. Una hueá de. Que ni siquiera fuera una Jurassicora. Si eran los saltamontes gigantes atacan. Si. Y nos hubiera salido una película terrible buena. Pero no lo hicieron. Querían vender el cueño de la Jurassic World. Yo exijo el peluche de el saltamontes gigantes. No lo he visto en el merch. Me cae el saltamontes gigantes. Me cae mal. Actúa como la hueá. Es que se vea un rasperro el culo. Ya po. El caso que es esa escena que tuve allá al principio. Cuando estaban la construcción. Y que. Bien. Pasa un cuello largo. ¿Cachai? Como que el cuello es largo. Ya. ¿Por qué me cae este peluche? Ya. Te dije que era buena referencia. Todo lo que creía ahí. Ya. Cuando pasa el cuello largo por el lado. Porque como que lo echan de la construcción. Entonces. La gente en vez de estar asustada por la imponencia. De tener un animal de cuánto? Como de 8 toneladas al lado. No. Lo bueno es como que lo ven así nomás. Ah. Con la boca abierta. Igual yo hace un corte. Este. Venden la poema de que. Ya. De hecho la película parte. Siendo que ya están años que los de nosotros. Bien en el trailer. Bueno. Y la duda de la película es. Si sirve. Es ir haciéndolo. Sabí que es lo chistoso. Yo trabajé 2 años en un zoológico. Ya. Pasando todos los días. Pero era el rinocerrante. Y todos los días. Me cagaba de susto con esa huella. Todos los días. Todos los días sentía que la huella. Todos los días sentía que la huella. Iba a romper la reja. Y se me iba a tirar así. Ah pero los cuellos largos son bonitos. Pero esta huella era. No deja de ser una huella grande. Que apenas te ve. Que pasa por el lado tuyo. Cachai. Si po. O sea. No voy a pensar que me va a matar. Pero mínimo correrme un poco. Para que no me pise po. Me va a pisar el cuanete. Y hasta ahí no banqueaba. Hasta pus me va a salir. Si. Esa referencia nadie me la va a entender. ¿De quién es? Es que entiendo esa referencia. Yo si era un chistecito. No. Es la referencia de Nacho Libre. Ah. Mucho. Lo siento. Nacho Libre se ve en latino. No. No. De hecho Nacho Libre hay que verla en inglés. Es que Nacho Libre nunca la visto. Cuando chico a mi no me gusto. La vi hace poco. Y ahora me gusto. Si. Si. Tampoco me gustaba cuando chica. Ahora me cague la razón. No. Ya tengo que verla. La tengo que ver en inglés así por Jack Black. Porque ya que Black igual es como introducible. Pero yo la vi con mi papá. Así que tenia que verla en inglés. Claro. Mi papá no le dio. Es que mi papá no le dio subtítulos. A ver. Además que esta medio ciego. No le dio subtítulos. No. Yo lo acostumbré. Bien hecho. Si. Bien educados tus padres. Solo ven en español. Oye digamos seguido. La linea del libro y de la pelicula por ningún lado. Es el ultimo capítulo. Y ya llevamos como uno y cuarto. Es el ultimo capítulo. No menos. Y partimos como a la vida y tanto. Ah ya. Bueno ya vamos para la ver. Pero igual hemos hecho buenas comparaciones. Así como. Si. Pucha. Ah. Otro detalle. Ya no importa. No. No es que se me olvidó. 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 No es que. No es que se me olvidó. No. No es que se me olvidó. No, no es que. No es que. No, no. No yo. Comiéndose a los gallimimus ¿A los qué? A los gallimimus Perdón, me voy a invitar a niñito en latino ¡Suscríbete! ¡Gallimus! Te agradeces Ana, pues Ahí se nota que es el jefe Porque no hay interacción de... ¡Oye, me quiero comer! No hay interacción del... De los personajes con lo que está haciendo el Tyrannosaurus Con los gallimimus, cuando se los voy a comentar Miren, cuentas, ¿sabes? ¿Cachai? ¡Excelente! No hay... En inglés, pero en español Pues esto no es gringo ¡Excelente! Es como un tipo de gringo mexicano Que bueno, me estoy a mitad de camino Y eso, pues Esa escena no hay interacción Y ahí se... Con ojos muy piquillosos, se alcanza a notar que ese jefe A diferencia del resto de la película Que todo el rato te imaginas que los guastas con ellos Se trae en el juego Y esa... Esa sensación es la que me da con la escena que te digo yo del... Mmm... Lo que es un error gigante para hacer una película del 2022, po' güern Sí, po' Comparado con una del 91 ¿Pues eso te dice? ¿El más evidente cuando es más perfecto ahora? ¿93? 91 ¿91? ¿Hoy salió el mismo libro? Puedes decirlo 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 20 de noviembre del 90 20 de noviembre del 90 Puedes decirlo Y la película Ah, el libro Sí, pues Pero no No, pero está bien 93 sale 93, ah ya Tienen 3 años para hacer la película Igual la hicieron en nada Para la perra película Para no funcionar Bueno, de verdad Ve el... El... Sí, no, lo voy a decir Porque el cada dinosaurio Los velociraptores son trajes Hay un weón entre el velociraptor Sí, sí, sí Los compis son marionetas, weón Los compis Son marionetas Son unas weónitas Que el mismo weón al que están atacando a los compis Mueven los hilitos Que onda El weón como que se está desesperando así Y cuando hace el movimiento de... Chucha Hace mucho, mucho, mucho Hace el movimiento de mano A ver si se mueve las manos Los cómpis Como que mueven Se puede complotar ¿Como que? Es muy bueno la verdad Tenéis que ser muy ingenioso Para hacer los efectos prácticos No, bacá Te guarda cajón Me emocione He hablado más que la cresta en este podcast Sí, es puta Es que da para hablarlo Bien bueno No, es tremendo El... Ahora veía con más atención El tirado Rex Y decía Bueno, qué bueno el efecto de la weón O sea, la producción del mono Un animatrón Sí, de hecho es chistoso Porque si no me equivoco Estarás a vuestro libro De estar De hecho creo que está como en un museo No voy a decir Si es que no está en el Universal ¿Cuándo se llama? El mundo del Universal No sé No sé El Disney World del Universal Sí, esa verdad Yo que... Sabes que he conocido millones de personas No, oye No conozco a tanta gente Pero he conocido un paleta de personas Que sueñan con ir a... Así como sueñan Parece el que está en el mundo Espera ca, yo te la pelé una Ya pues... He conocido paletas de gente que le gustaría ir a Disney alguna vez en la vida O que ha ido a Disney porque era su sueño Y para mí de verdad Universal Universal es mi sueño Porque tiene la... Mira Tiburón tengo que hablar de nuevo Pero cuando chica me encantaba ¿Chai? Tienen el recorrido de... Y el de Jurassic World Los tienen por separado Ellos mismos entienden que la web es diferente Sí, sí Así que... Lo hacen mucho más barato Claro Así que eso Ya por el recorrido de Jurassic Park Yo voy a cagar la risa Te voy a mostrar una imagen a todo esto Que no sé si lo sabías Pero te la voy a mostrar O sea, te la muestran Así que... Mientras sigamos hablando Me parece chaval Cache que la... Una imagen que no es esa por cierto La Jenny con sombrero Nooo... Hecho por su propio pelo Jajaja Con sus propias bolas de pelo De hecho... Hecho con el pelo que... No, cuando la peina ¿Se deja peinar? ¿No le da color? No, le gusta A la mía no le gusta Literalmente se pone en esta postura para que la peinéis Se tira acá al piso y cada vez se mueve más allá Tenéis que ir así yendo Me gusta Cache que cuando estaba lista la película de Jurassic Park Y empezaron a hacer el trabajo de edición post producción Lo pillé ya por cierto Steven Spada ¿Eh? Estaba en otro país grabando la lista de Schindler Jajaja Es película de Chindler De ahí... De Schindler ¿De Schindler? Sí ¿De Schindler? Ayer escuchamos Schindler Yo no sé Nunca había pensado que sea Schindler No, yo lo inventé derechamente No, no sé Creo que es Schindler ¿Sí? Oh, qué buena película Schindler School Que atampa hoy con esa película Que se toma como dos horas de descanso Para poder después... Porque trabaja así como por teléfono Y decimos ahí está en esta hueá Tal cosa Oh, brígido Oye, el hueón jugado con su trabajo Y aún así ha sido Ha sido jugada este rol de buena Es que pero creo que no van a Oscar ¿En director? Cúscalo ¿Cómo director? Claro, te quería mostrar esta imagen A ver, muestra Ese árbol existe ¡Oh, qué bueno! Existe y es un complejo turístico ¡Qué bueno! Un árbol de los ¡Gamay! 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 No, no es feliz Así que... Así que... Mis sueños ir a ese árbol Pero bueno... ¿Qué te parece entonces el personaje... De que por lo que he cachado... El Oscar A mí me agrada mucho el personaje Porque nada, está penito Porque por ti tiene toda la emoción De hacer una hueá bacán Para toda la gente Que es humilde Y tengo entendido que en el libro Me ve un conches madre Es que eso... Sabéis que es lo bacán Con Michael Finston Que te hace personajes súper creíbles ¿Ya? Eh... John Hammond... Cae mal... Cae de veces ¿Cachai? Tiene actitudes súper pesadas Pero no son actitudes Que no te tendría un... Galó con la lista de cientos Ah, mirá ¿Ya? Menos mal estaba animando esa En vivo y no la otra Ya... Estaba dirigiendo, perdón Eh... Por ejemplo... Eh... De John Hammond Hay fueras actitudes Que tú te esperaría Y de un guán con plata Pero sus intenciones Nunca son malas Vaya, porque en la película tampoco No... De hecho... Mucha peregrina fue... De hecho... Un se justifica cada rato Diciendo Yo solo quiero ver a los niños apretujados Contra las rejas Con sus caritas felices Queriendo ver al terebrosario Comiendo ese... Ay... Aléjate de mi aguito ¿Cachai? Siempre dice lo mismo Y los niños con su carita Y los niños con su carita Y los niños con su carita ¿Cachai? Pero... Igual como que tú como lector Te dejas en duda ¿Es su discurso? ¿O de verdad piensas cierto? Claro... Que se muera Da más pena que la cresta ¿Cachai? Y una... Una hueá viva Que nadie sabe si es puede Muere mal con ¿Muere mal con? En este libro sí Porque es un dato... Dato curioso del libro Ya... Este libro iba a ser el único Jurassic Park Y le pasó lo mismo Y le pasó lo mismo Que la saga Jurassic Park Y Jurassic Park Oye si la historia tiende a repetirse ¿Cachai? Le pasó lo mismo A Michael Crimson le pidieron escribirlo Sí... Y el huevo no quería Porque ya había terminado el libro acá Sí... Y... El segundo lo hizo Pero lo hizo de mala gana Segundo es más entretenido Que el primero Pero hay muchas cosas convenientes Para poder alargar la historia No... No... Se siente cuando... Escucha... ¿Hago el spoiler o no lo hago? Tú autorizando ¿Cachai? Ya... Bueno ya la gente que está aquí Ya se publicó todo el libro Así que yo creo que Mientras lo leo anda lo mismo No... Ya mira... Voy a hacer un disclaimer Si la gente llegó aquí Habiendo leído solo el primer libro Ya... Córtela hasta aquí Porque aquí van a haber spoilers del segundo No... muere Mufasa Así que ya... Eso... Deje la advertencia hecha Porque esto es un spoiler del segundo libro Ya... Se supone que en el primer libro Y aquí empieza el spoiler Al final del libro muere Malcom Ya... Te dicen que murió Porque ya estaba delendo con la fiebre Y porque estaba pasado a mutrefacción En lugar donde lo tenian metido O sea con la agua de la pierna Se la gangrenó Pachai... El buen le dio como la tipo ¿Cuándo se va? Scepticemia Sin tener la sangre Pachai... Pero... Y te dicen... Cuando... Grand sube al helicóptero Para retirarse Para que ya los evacúen de la isla Antes que la bombardeen y la quemen Grand le pregunta No me acuerdo que era uno de los buenos Que los altos mandos Que al final sobrevivieron Vale igual Les pregunta que ¿Qué pasó con Malcom? Y el buen le dice Malcom no Y es lo único que le dicen ¿Cachai? Y después te dicen Como que Grand está reflexionando Y que igual es pena Que ni siquiera Los dejaron ir al funeral De Hamon y de Malcom Porque después Del gobierno de Costa Rica Los tenian como... Aislados para poder interrogarlos Sí ma... No me acuerdo Siempre fue en Costa Rica No me acuerdo No me acuerdo Ya como que el gobierno Los tiene aislados para interrogarlos Entonces no los dejaron ir al funeral Y eso es todo lo que te hablan De la muerte de Malcom Entonces uno assume que se murió Claro Pero en el segundo libro ¡Oh! Nos habia muerto! El segundo libro se trata de Malcom de hecho Y es como... Y ahí te cuentan que no Porque efectivamente Malcom estuvo en Costa Rica No se cuantos meses Delirando al for de la muerte Que casi le cortaron la pierna Es una medicina alternativa De hecho detalles culiados buenos así Que en todo el segundo libro Y llega a ser un problema Malcom estacó El buen ya no camina bien Ah ya... Porque casi quiere la pierna De hecho Por lo menos De hecho le salvaron por cuero La pierna Sí, de hecho Así que... Eso Sí, insisto que el primer capítulo De la... De la segunda temporada de nuestro poste Sea la continuación de Para que veamos... De la película De la 1 no me acordaste La 2 y la 3 no me acordaste Así que... La 2... Mucha gente odia la segunda película Y yo... Y yo... La 3... Es que la 3 fue... Son decisiones weonas las que pasan en la película No me acuerdo mucho Pero me acuerdo que me cargó la 3 O sea... Es que la 2 y la 3 no son tan buenas Como la primera La primera es muy... Deja la vara demasiado No, la primera es todo buena Sí Eh... La 2... Yo puedo llegar a entender Que hay gente que no le gusta Porque insisto... El libro es buenísimo Pero con mayúsculas Es muy bueno el segundo libro Yo diría que es más entretenido Que el primero Cuatico hace un libro tan bueno De mala gana Sí mon Yo solo cuatico Cobre hombre De hecho da pena Porque igual como que te ensucia un poquito el libro Sí, es muy bueno Porque como puta Pero esto bueno lo quería hacer Es como... No he jugado esos juegos creo ¿Cuáles? Eh... Los Zelda de 64 No, no, no Es lo mismo El The Legend of Zelda The Legend of Time Ya Que es de 64 Se creó con todo el amor del mundo Y... Les fue tan bien Que los de Nintendo le dijeron a los creadores de Zelda Así como... Pucha no necesitamos otro Una secuela Y los buenos dicen como... Pero no queremos No, no es cierto Tengo que hacer una secuela Y los buenos fueron hicieron otro juego Que también es igual de mano Que todo el mundo ama de hecho Que es el mejor a más ¿Cachai? Que es un juego donde reciclar literalmente Todos los... Todos los personajes que estaban en el... ¿Ya? En el Locarina ¿Cachai? Todos los personajes de fondo los reciclaron Y les hicieron una historia ¿Cachai? Pero en un mundo alternativo ¿Cachai? Como que Link queda en un mundo alternativo Y están todas esas personas ahí No me gustan los mundos alternativos A mi tampoco Pero estos buenos lo hacen bien ¿Cachai? El mundo se llama Termina de hecho Porque es una referencia Se va a acabar en ese mundo ¿Ya? Porque ahí tenéis que luchar contra que no se caiga la luna La luna se va... Un monito chico se enoja con el mundo Porque todos le tienen malas Y dice Nadie me quiere buen Yo voy a botar la luna para que se aplasten todo Si todo como era El juego es más oscuro que la cresta Cuando uno lo juega cuando cae a los chicos Se cabe miedo Me imagino ¿Cachai? Pero Como te digo Te lo ensucia caleta El hecho de que los buenos No lo querían hacer Y los buenos Hace poco salieron a declarar Que de verdad lo hicieron sin ganas Y no lo quieren Y es como Pero bueno es tan bueno ese pedo Que chai Ni cagando es tan bueno De hecho siento lo mismo El mismo efecto aquí Como que ni cagando es tan bueno Como el primer libro En este caso ¿Cachai? Pero si es mucho más entretenido Si pues Es que dar pensado Si ya El segundo libro lo hizo Básicamente para que se haga la segunda película Derechamente Entonces dar pensado Si hablo más taquilla ¿Quién más taquilla? Con la acción más directa La hueá con más suspenso activo Claro De hecho Más que la trama en sí El porqué se desarrolla algo Si de hecho ¿Cuándo es cuando lo veían a la ciudad? Es el lado Ah claro Una hueá totalmente Spoiler de nuestro siguiente capítulo Esa hueá no pasa en el libro Ah ya Todo el libro es en la hija Más encima Porque si el libro es básicamente en la segunda película Y no me hicieron Si no No se cuente Que salga también la hija Y dijo Ah todo esto Parte de la tensión en Jurassic Park En el primer libro Está en lo que pasa en el Y hay un guiño también en la segunda película Ya Pues tal Creo que te acuerdas de la segunda película En la segunda película Cuando llegaban a la ciudad No sabían que hueá había pasado en el barco Y se habían comido a la tripulación Y nadie sabía por qué Se iban a traer el trenosaurio Sí, 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 sí Esa hueá te la explican en el libro Se supone que en el libro Como los velociraptores se están reproduciendo Tenían un pasadizo secreto por debajo de las rejas eléctricas Para arrancarse y subirse a los barcos para emigrar al continente Y todo el libro La atención que hay Y la razón por la que necesitan llamar por teléfono No es para pedir ayuda Es para avisarle a los hueáles del barco Que llevan velociraptores arriba No Al principio, principio, principio del libro Las primeras cien O sea, pasadas las primeras cien páginas Se dan cuenta de esa hueá Y justo ahí se cortó la luz Y no pudieron avisar Y todo el libro los hueáles están tensos Porque andan tres velociraptores Ni siquiera es uno Son tres velociraptores Hueando arriba de un barco No, aquí para Y están todo el rato como Bueno, por favor Pero no hay un dinosaurio ¿Quién es el que preferirías que te matara? El tiranosaurio Si o no? Un mordiscazo de uno Un mordiscazo y te come Si, porque el tiranosaurio Como tiene el hocico tan grande No te va a agarrar la cabeza O te va a agarrar como por acá Entonces igual palorio Si po Vaya y quedarte entre la guata Entre el hocico Desbola te traga alguna Si po De hecho en el libro Malcom se queja cuando le cortan O sea, cuando se quiera la pierna Malcom se queja porque el tiranosaurio se lo quería comer ¿Cachai? Y como el tiranosaurio Por lo que te cuentas en el libro El tiranosaurio no tenía mordida muy fuerte Que digamos Solo afirma ¿Cachai? Porque prefiere tragar Entonces como que el tiranosaurio lo agarró de las costillas Lo levantó Y cuando cachó que era una presa muy chiquitita Que no valía la pena Lo soltó Y cuando se cayó Ahí recién se rompió la pierna No El buen nunca Tenía la herida en las costillas de los mordiscos Pero no tenía nada No tenía nada más Y la pierna rota fue por el porrazo Decía él O sea Decía estoy vivo porque él no me quiso comer Pero mira la manera en que me dejó vivo Hoy la golaíta Así que sí Así que sí Pero prefiero el tiranosaurio porque por lo menos te mata de una El... ¿Será tan así como la venden ambíbula? No, mira por favor ¿Me está hablando de la vida real o de este universo? A ver Ambas Ah ya A ver la vida real prefiero que me mate un... 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 Digamos que lo mismo Yo estoy rápido Yo he hecho que ese juego Me pescaban De agarrar casas mal Yo creo... Puede ser una muerte más rápida Había unos gigantes y otras bandas Una Sí Sí Esa película de los dinosaurios Sí Los... Quetzalcoatlus En la última Jurassic World salían los Quetzalcoatlus Sí, 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 sí me acordé Es una cuadra gigante, gigante Me gustó Es ahí lo que sí me gustó de las Jurassic World Es que hayan metido... Metido... Dinosaurios más pájaros ansiados Mmm Es la cual la encontré bacán Sí Mira, qué buena Pero... Es una caula Una caula De pájaros gigantes Esa aguas de la 3 No... Ahí te perdono Se lo van a entender No, 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 no No, no, no No sé, esta lo hacía la 2 o la 3 Me hacía la 2 o la 3 No sé la 2 o la 3 Señora, ¿no? Te comenté Ah, no, esta de la 1 Te comenté, creo que era el... No, no, la 1 Señor Otesi ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Ah, cuando apenas vi yo así Un poco con el mensualdito y a ti con ese... ¿Eh? El agua de los dinosaurios que se han pillado en Chile Los nombres que le ponían El chilesaurio El chilesaurio Señor chilesaurio ¿Qué te pasa? El nombre culiado Esa esperación de ponerle la patria a la hueá Cuando era chica Mi papá me llevó con un pedacito de diario Me cortó... Foreba Si, inmortalizaba el gesto de mi papá Cuando él trabajaba de noche así como que leía el diario Pues pillé un pedacito de diario y lo recortó y me lo llevó para casa Lo tuve pegado en mi escritorio toda mi infancia El diario era sobre... Una... ¿Cómo que se quejó así? Pero bueno, ya, dale O sea, la hueá era un artículo de opinión De un palontar o un chileno ¿Ya? En esos años Estaba hablando como del 2000 y algo Si vos El cabrón chico que pilló la hueá ¿Ah? El cabrón chico que cachó la hueá No, 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 no Un comentario paleontológico Ah, ya Fue como entre el 2000 y el 2010 Que me pasó el recorte de mi papá Ah, ya Por ahí lo tengo que tener guardado todavía No sé dónde Eh... Básicamente la verdad decía... Eh... Los... Eh... Los... Decía... Pero intentes entrarme Que ahora voy a hacer una cita Pero tengo que usar de memoria Y decía... Eh... Los gringos tienen todos los tiranosaurios del mundo Decía... Mmm... Pero en cambio aquí en Chile solamente tenemos un mirodón Una hueá como de 2 metros que apenas tenía dientes Decía... Y eso era todo lo que salía en el comentario Así me daba muchas gracias esa hueá ¿Y lo teniste? ¿ jakieś? Que por ahí tengo el papel示? ¿Esa que vaya bien? Nada, nada, una hueá Es chile 5 penales en 8 partidos no recuerdo, pero el de la final fue falsísimo ese y el de Holanda también fue más falso que la creta yo creo que ahí lo compensó cuando jugó contra Holanda también le dieron un penal terrible a 2-2 ni siquiera a 2-2, ni siquiera le tocó contra Arabia también era un penal dudoso mira, si ganaron a puros penales es dudoso yo no sé si ahora iré a dar vueltas a los partidos si, como en el penal Messi pero hablando de normal que me caen los argentinos por su intrínseco concentrismo que pesada boluda el dinosaurio más grande descubierto hasta ahora se llama el dinosaurio si, cuando busque la hueá chilena salió a saber vean contra el dinosaurio más grande del mundo le pudieron poner el magnasaurio el no sé el megasaurio el cosmosaurio argentinosaurio el mesisaurio pongan el embaradona saurio por último pero no pongan argentinosaurio pero bueno ¿personaje favorito de ir a aceptar? obviamente la hueá hay un heriasco tomar así pero la quería limpiar como que sentir el sabor a medio de la hueá como que es que ni creo que el sabor a nada a ver o sea, según el libro yo diría que Alan Alan y la adentro de la santa no, 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 el 27 uno me quedo con la adentro de la santa me quedo con la adentro de la santa pero como que ¿cuáles pasan estos culeones? es más desagradable que la chubucha creo que me quedo con Alan todo el rato a todo esto en el libro desde la página 120 en adelante el hueán está topado cuando se quebró la pierna lo tienen con morfina todo ese rato el hueán todo el rato está hablando así como que no es ningún aporte para la película y está todo el rato hablando hueá filosófica o sea, perdón para el libro claro ¿qué persona es que si tuvieras que sacar un personaje 100% de la historia? ¿sacarlo? eh... yo sacaría los cabros chicos bueno si no, porque al no puedo evitar pensar que los cabros chicos a ver Michael Princeton quiso poner a alguien que no supiera nada de dinosaurios para que ese alguien fuera el lector también sí el personaje el típico personaje de ay yo no sé qué está pasando ya no se lo explica claro y originalmente ese personaje era Genaro el abogado de chupasangres sí ¿cachai? pero llegó un punto ay me sonó la truquita llegó un verdad pero dios llegó un punto chaval vas a chorrear amigo llegó un punto en el que Genaro si entendía muchas cosas que un lector común y corriente no te iba a entender claro cosas que si Genaro no sabía ya se pasaba de hueonado sí entonces no puedo evitar sentir que para cumplir esa cuota puso a los cabros chicos y después se encariñó con los cabros chicos dijo ya le gustó buena historia a los cabros chicos vaya puede ser no me molestan tanto a los cabros chicos pero sí igual que está como no sé es que igual le gustan cabletas en la historia de hecho es chistoso el ex se manda a cagar cualquier cagada en la historia porque es buena niñita entonces entonces de repente están no sé están todos callados tapándole la boca porque están los velociraptores al lado de ella y no sé porque le taman la boca la cara checa y dice ya se fueron y luego la va se devuelven a matarlo así como pero weón cállate y después de hacer las velocidades after weón claro cuando el chico está cagado viéndose así igual por lo menos la película sirve un acto para flexibilizar a Alan sí pues y después está así como que bueno igual es bacán el loco acá ni siquiera es por eso tampoco porque Alan de por sí ya los iba a salvar de hecho es brígido porque de verdad cuando Alan los va a buscar después del primer ataque el tiranosaurio que lejos exacto en esa misma parte es para cagar porque partiendo Timmy tiene que bajar solo de la sí pues porque Alan tuvo que arrancar la chucha porque el el tiranosaurio se le tiró volvimos a estar dentro de la boca jajaja ay bueno aquí estamos yo muerto en el agua jajaja yo me lo bajaste del agua jajaja vamos a hacer esto el tiranosaurio jajaja como es que Alan como que quiere distraer al tiranosaurio caché oh dato curioso todos los dinosaurios no ven si no se mueven las cosas en Jurassic Park sí pues todos ah todos ya perdón todos en la película de hecho los pollos largos no te ven si no te mueven lo único que te ven son los velociraptores porque eso huele son astutos además de verte te olfateando supongo yo creo que los velociraptores tienen los ojos bueno pues casi los dinosaurios en verdad por un lado siendo que los carnívoros tienen los ojos porque los carnívoros siempre tienen ojos para adelante para cazar y los vivos más del lado para escapar pues que son pájaros los dinosaurios todos dinosaurios parados en dos patas siempre se han olvidado porque los saurópodos son los de cuatro patas los dinosaurios son los dinosaurios de cuatro patas como los pollos largos y los de dos patas tienen otro nombre como yo no me lo idea también es algo con podos las patitas todos los que tengan dos patitas todos los que se ponen en dos patitas están dentro de la familia de las aves no sé si caché la cuestión de las cajas evolutivas ah bueno ya cuando tú tú tenías un animalito o sea un animalito de hace 100 millones de años atrás en la base de la caja hacía una cajita chiquitita es como una matryoshka pero tiene una caja más grande lo envuelve a ese y a los que venían después de venían más grandes y así bueno técnicamente si tú ves la caja de las aves están las aves y en la cajita más chica que vienen después están los dinosaurios los dinosaurios de dos patas solo los de dos patas están allá como yo estamos allá tu me teoriste en el libro y la película que sé que te gusta demasiado que cuesta mejor me carga bueno me carga la película no te gusta no no me gusta la película bueno yo pensé que la veía y con algo así como de casi de bobole por un segundo te vengo diciendo los diálogos pero es que uno puede hacer ese diálogo y no es evidente es que a uno le puede gustar pero como por cosa con este por ironía por ironía o pues como si te va a ser culpable así como oh me gusta pero puta sé que en verdad no es buena no 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 me encanta ¿cuál prefieres? ¿el libro o la película? ¿sabéis qué? mira a ver me voy a desmojar un poquito y no me lo voy a mojar esta vez ¡cállate que alguien! ¡cállate que alguien! perfecto si hubiera petado hubiera pasado viola sí yo encuentro que los dos son buenos por separado ¿ya? eso siento que cuando leí el libro no lo leí con el afán de decir oh este es el libro de la película ¿cachai? sino que lo pensé como este es el libro basado en la película mmm entonces claro como en la mayoría de los casos aunque no es la regla total el libro es mejor estoy aturado el libro es mejor ¿cachai? pero la película por sí sola es súper buena tipo y mucha gente no va a leer el libro de hecho este libro igual es difícil de conseguir ¿en serio? no sé que era popular yo me lo tuve que traer de acuerdo ¿en serio? tuve que importarlo los dos tuve que importarlo aquí en Chile ¿ah? ¿en el dos también? sí, pues en Chile ah bueno se ven hermosos no el en las librerías tradicionales no estaba acá en Chile opa yo pensé que sí o sí estaba y si está los buenos te lo dieron como 40 lucas ¡claro! y yo encontré que lo importé barato porque este el uno creo que lo importé a 20 y el otro lo importé a 25 mira creo que fue barato igual yo sé que lo podemos entrar a mejor precio pero yo lo quería ahí ahí en ese momento así que pero ahí para que la gente tenga un referente e insisto si la gente quiere leer el uno está en la biblioteca pública digital para que lo lean ahí original y no pirateen por favor que son pirateanes males lo dice la niña pirata dice la niña pirata pero eso no, por eso me gustan los dos son dos pero por separado la opción de haber leído la película o sea, ¿viste la película? ¿qué será del libro? sí, sí si les gustó harto la película el libro tiene mucho mucho más detalle tiene mucha más acción tiene mucho más dinosaurio tiene mucho más dinosaurio se lo muestran estoy bruto de eso si hay personas que les guste el libro y leer y ver películas y por algún extraño la razón de la vida si la gente no lo quiere no ha visto la película ¿qué le recomiendes? leer el primer libro o la película ah, ¿qué hacer primero? pues ahí va a depender de la persona puh cuéntate tú que le guste de igual forma la lectura y la atención si puh pero por eso que va a depender de la persona porque mucha gente puéntate tú yo no soy visual mi imaginación es súper mala visualmente ¿cachai? por eso yo no puedo dibujar yo solo puedo escribir yo no puedo dibujar ¿cachai? y visualmente como como que yo no me puedo hacer las ideas ah, imaginártelo del libro ya te caché claro, entonces claro si un libro tiene películas prefiero ver primero la película porque punto uno no me va a dar tanto detalle del libro y no puedo ser tan spoilers igual caminarte la cuesta claro, y punto dos después cuando leo el libro tengo ya súper clara las imágenes de los personajes porque hay muchos hay muchos escritores que fallan en no describirte el personaje claro entonces tú puedes ver así como ya Alan era un hombre fornido de un metro ochenta de hecho usaba barba ya te caché usaba barba en el libro de barba y con camisa guayabera y es todo lo que te piensas claro así como con camisa guayabera si anda todo el capítulo o sea todo el capítulo todo el libro anda con camisa guayabera si así que y eso pues entonces en cambio aquí te imaginais a los actores ya pero buena acotación de como verlo me ha dado tu sinceridad ahora si tú eres más visual primero el libro claro entonces si venís bueno a imaginarte las cosas pero leo primero el libro y así no te voy a spoilar todas las weas y eso lo digo con todos los libros en realidad si pues bueno si te caché la ola me parece bien es una recomendación de fin de temporada si vos vas a sacar no hay más canal lástima que termino el festival de hoy estaba terminando esta la mitad ahora si ahi esta tin 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 que bacán estas weas tin 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 que canse menos que fue en mi mente la verdad por eso dale el beat techno ahí seguimos y con esto nos despedimos muchas gracias a la gente que me ha escuchado tengo clarísimo lo que voy a dibujar ah que bacán tengo clarísimo hace rato he hecho el ultimo me costo no sabia que dibujar me costo mucho yo pensé que tan sensate y sentimiento te iba a ser mas fácil porque dije ah pone un vestido antiguo o se pone un vestido antiguo héroe pero me pone a mi el vestido antiguo que Ravel casi me lo voy a hacer sin querer si hoy esta bien ordinaria esta compañía muy inocente, muy vulgar, muy suel no puedo seguir hablando con ella, chao poncho suel hasta la próxima temporada hoy si hasta la próxima temporada muchas gracias adios